¡Suscríbete al canal! Además que estoy muy bien acompañado Así es Eduardo, yo soy Isabela Miller y hoy les traemos diseño emergente Con nuestra invitada de hoy, Cindy García Que nos va a hablar un poquito más sobre su propuesta y su nueva marca Cuscus También les traemos el concurso alternativo Y yo soy Eduis Guerra, contentísimo de estar aquí acompañado de ustedes y feliz de verlos Hoy les vamos a traer un práctico espacio eco donde vamos a aprender a utilizar materiales de reciclaje Para hacer objetos que podemos colocar en nuestros hogares Eso está buenísimo, yo no sé ustedes chicos pero yo quiero ver cuál es ese objeto que vamos a hacer Totalmente ecológico Por otro lado, vamos a tener muy buena música, música al estilo vinil hecha en Venezuela Ustedes quieren saber cuál es esa tremenda banda venezolana Pues ustedes no se pueden mover de sus pantallas Claro que sí y también les vamos a traer una deliciosa ensalada gourmet que Víctor Julgado nos va a enseñar cómo hacerla También vamos a tener los últimos estrenos de la cartelera a nivel nacional e internacional Y también vamos a tener una exclusiva entrevista con la actriz de teatro Ámbar Chasín Así es Yo creo que esa entrevista va a estar bastante buena, contentísimos de tener a Ámbar acá Y bueno, también vamos a tener para todos nuestros deportistas viniles un micro bastante interesante sobre el yoga Vamos a ir un poco más allá de la flor de loto, vamos a descubrir más sobre el yoga Por otro lado tenemos a nuestra bellísima DJ Andrea Lera Andrea pinchando buena música Pero nosotros vamos ahora con nuestra primera sección del programa La parte de diseño con dos hermosas chicas De hecho tres, vamos a ver cómo está la cosa por allá, Isa Hola, bueno, muchísimas gracias Cindy por aceptar nuestra invitación Bienvenida al programa Gracias por invitarme Bueno, cuéntanos un poquito de tu propuesta Bueno, mi marca se llama Couscous y ahorita tenemos nuestra colección que se llama Sun Collection 2011 Se trata de vestidos playeros para usarlos después de la playa, para relajarte en una fiesta, más o menos así, playera Y más o menos en qué te inspiraste para hacer las piezas Bueno, la colección es, como te dije, playera Son colores bastante claros, colores que se conjugan con el mar, la arena Y nos inspiramos básicamente en eso, en la playa, en la naturaleza Vamos a ver una pieza, una de sus piezas, la modelo Bueno, y podemos ver que nosotras usamos estampados, así flores, colores súper naturales, azules, blancos, marrones Bueno, precisamente lo que te estaba comentando, que se conjugara con la naturaleza Ok, bueno, y cuéntanos cómo surgió la idea de realizar la marca, de que Couscous iniciara Bueno, la marca surge por la necesidad que, bueno, pude ver en la sociedad De expresión, expresarse a través de una prenda Y nosotras tenemos, perdón, usamos modelos que no se repiten Son estampados que no vas a encontrar en ninguna otra prenda de nuestra colección Oye, eso de verdad es maravilloso, porque muchísimas veces uno va a una fiesta Y te encuentras a otra persona con la misma prenda que tienes puesta Y sabes, qué fastidio Bueno, eso nunca va a pasar Bueno, me imagino que todos nuestros televidentes quieren saber cómo y dónde pueden contactarte Bueno, tenemos un Twitter que es arroba couscous, underscore couscous Y nuestro email que es contacto.couscous, arroba gmail.com Bueno, y para todos nuestros televidentes vamos a tener un concurso El primero en llamar al 0800 vinil se va a ganar una exclusiva pieza de la marca Couscous Ok, producción nos informa que Andrea López es la ganadora de hoy Y se ha ganado una exclusiva pieza de Couscous A ver, muéstran Bueno, Andrea, eres la feliz ganadora de esta pieza Esperamos que la disfrutes Oye, está bellísimo de verdad Bueno, tú también tienes un regalito Puedes elegir cualquier canción, la que tú quieras a la DJ Bueno, me gustaría escuchar tu Kingdom Come de Passion Pit Muy bien, bueno, ya saben Muchísimas gracias, de verdad, por venir y estuvo fantástico Ok, y ahora vamos a continuar con Eduardo Gracias Isa, la verdad es que tremendos diseños Cindy, lindísima definitivamente, los diseños son espectaculares Y bueno, ahora nosotros vamos con un micro, la verdad genial, muy al estilo vinil Porque Carla Valero nos va a mostrar cómo hacer una lámpara con cassettes Sí, así, bastante vintage, bien retro, pero ecológicos Ahí está tu micro Hola, bienvenidos a la sección de Ecología Vinil Mi nombre es Carla Valero y hoy les voy a enseñar cómo hacer una lámpara con cassettes Para hacerla necesitas cassettes, una bolsa de tirras, una tijera, un zócate y una base que en este caso está hecha con cassettes también Para hacer la lámpara van a necesitar seis tapas como este Lo que vas a hacer es poner las tirras entre los huecos de los cassettes de manera que vayas haciendo un tejido De esta forma Luego una vez que tengas tus parejas Vas a introducir La tijera de este lado Vuelta Asegúrate de que los nudos queden en la parte interna De esta manera Y luego vas a unir esto Al resto de la tapa de manera que te quede más o menos un cubo como este Una vez que hayas terminado de unirlo Córtalo sobrante Ahora colocamos el bombillo Acá dejando el cable En una esquina Por último vas a poner Estas últimas tapas Asegurándonos de que la última parte quede flexible de manera que se pueda cambiar el bombillo Ahora que ya está lista la lámpara Vamos a probarlo Bueno, eso es todo Nos vemos en una próxima edición de Ecología Vinil ¿Qué tal señores? A eso le llamo yo una lámpara bien al estilo vinil Espero que les haya gustado muchísimo Pero nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial No se despeguen de sus pantallas Porque al regreso, buena música Ya venimos Damas y caballeros estamos de vuelta con más de Vinil Y hoy por supuesto lo prometido es deuda señores Les comenté al principio el programa que tendríamos acá con nosotros a Tremenda Banda Venezolana Hoy uno de sus representantes está acá con nosotros Fede de Dilema Fede bienvenido Bienvenido Fede que estés bien Mira Fede, él es de Luis Hola Fede ¿Cómo va todo Fede? Bueno todo fino gracias a Dios Que bien, que bien Cuéntanos de Dilema Mira, Dilema es una banda que se formó en el 2008 Ok Dos estudiantes, o sea, del mismo colegio Y nada, pues nos reunimos para hacer música como ensayos tipo covers Y surgió, pues, que nos gustó la propuesta Y decimos hacer canciones propias Pues de ahí en adelante surgió Dilema Exacto Hablando de cómo se surgen las cosas De dónde surge su inspiración, quién es su musa Qué los inspira a ustedes a hacer su música Lo que escriben, las letras, los ritmos Bueno, más que todos los integrantes nos gustó mucho O sea, tenemos esa afección por la música, ¿no? Entonces, este, como todas Todo es como que Esas inspiraciones musicales Por ejemplo, bandas The Doors Bandas nacionales también Como Vinilo Versus, Alfombra Roja Todo eso nos inspiró, ¿no? A hacer nuestra propia propuesta, ¿no? Y de ahí salimos, pues Pateando calles y nada Buscando toques Y nada, oportunidades como esta, ¿no? Qué bien Y una pregunta ¿El género es pop rock? ¿Es rock como tal? ¿Rock alternativo? Empezamos como pop rock Ok Pero luego fuimos escuchando Digamos que otros distintos estilos de música, ¿no? Para enriquecer eso Y nada Ahora como que es un rock alternativo Nada pesado Pero con buena psicodelia Qué bien, qué bien ¿Y cuántos vocalistas hay en la banda? Porque tú eres uno de los vocalistas, ¿cierto? Sí, es el vocalista principal Oh, perdón Qué bien, qué excel Está también El baterista que hace coros Gabriel, que es el bajista Hace coros también Y Daniel, el guitarrista ¿Cuántos chicos son aproximadamente? Somos cuatro Son cuatro ¿No hay ninguna chica allí? No, no ¿Ni en el coro? ¿Una batería? ¿Nada de eso? No, nada de eso Qué bien, qué bien Bueno A ver, de todos modos Ahorita vamos a continuar con más de Fede Pero Edwin nos tiene información sobre la movida musical A ver, ¿qué te pareció también, Fede? Sí, sí La movida musical está interesantísima Porque lo que se nos viene ahora Es el festival de rock en la U Se van a estar presentando el circuito del festival Completo Va a estar el 26 de mayo en la Universidad Monte Ávila El 1 de junio en la ULA El 10 de junio en la UCB El 17 de junio en la Universidad Simón Bolívar Y el 23 de junio en la Universidad Nuestra Flamante Universidad Católica Andrés Meyuca Eso suena bastante bien Y a ver, ¿y de movida internacional hay algo? Sí, sí, sí Muchísimo, claro que sí Bueno, ya va En la movida internacional todavía no Déjame un detallito aquí Adelante, adelante Todo tuyo Las bandas que se van a presentar en rock en la U Son De Humanoides Asbestos Rawaiana Chumpilumpis O'Kills Lebronch Tomates Fritos Los Mentos O Los Mentas Circo Vulcano Y Nana Cada Viejo Qué tal Oye, Fede, hay competencia, chamo Bastante Hay competencia Bastante Buena selección nacional El año que viene tienen que estar ustedes allí también Y pronto nos va a comentar también sobre ti Ahora ¿A nivel internacional tenemos algo o qué más tenemos ahí? A ver, ¿qué más noticias tenemos? Todavía a nivel nacional Todavía a nivel nacional Sí Tenemos el release de Americanía Americanía es una de esas bandas que realmente transmiten Este, los integrantes Italo Pisolante, Armando Áñez y Álvaro Casas Realmente tienen una de las obras maestras del año 2011 Y se pueden, para todos los viniles pueden ingresar a www.americania.com.be Allí pueden descargar el disco completo, una versión acapella del mismo Y también dos versiones de las canciones Brizio y La Vida Boheme ¿Qué tal, señores? Bueno, esa gente viene con todo Americanía, oye, ¿te has escuchado algo de Americanía? Sí, claro que sí ¿Qué tal? Sí, no, finísimo ¿Qué tal? Bueno Yo los vi en la final del intercolegial Ahí fue el boom de ellos y excelente, ¿verdad? Son una buena banda Una banda joven también, ¿cierto? Oye, dice que tiene un como desconectado, sin instrumento, o sea, me pareció escuchar, así, estilo un plug, ¿no? No un plug, una versión acapella Ah, una versión acapella ¿Tú has hecho algún tipo de versión acapella? ¿Cuántos años tienen ustedes? No, mira, ahorita este año estamos El primero Exacto Qué bien Ya empezamos, digamos que en el Facebook tenemos la primera canción, digamos, el abre boca, lo que es el EP Ok Y nada, pues este año terminamos ESP, ya si os quiere el año que viene empezamos ya con la gira con ESP Y finísimo Qué bien, qué bien Estamos emergentes, ¿no? No, no, te entendemos totalmente, de eso se trata Vinilo, ¿sabes? Mucho talento emergente, diseñadores emergentes Pero bueno, ahora queremos escuchar sobre tu música, ¿ok? Así que las cámaras son tuyas, vamos a escucharte Dilema, ¿cómo se llama el tema? Esto se llama Cenizas Cenizas, Cenizas de Dilema A su hora matutina Un café y una pastilla Nada especial para este día Las noticias en la tele son historias que se mueren Como aquellos días que no vuelven De vez en cuando en la ventana Se va volando tu imaginación Son las memorias que te arrastran De aquel sueño que nunca se cumplió Un horizonte Un horizonte y das envuelta sexo, droga y rock and roll Escarbando las cenizas, queriendo volver Ya te estás haciendo viejo No lo puedes ver Ya te estás haciendo viejo No lo puedes ver Obligado a ser don nadie en esta sociedad ¿Dónde quedan esos sueños y tu voluntad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es pedo de Dilema Gracias, felicitaciones Estamos, qué talento, ¿vale? Gracias, muchas Y presentarse así como si nada Pararse uno con la guitarra y a cantar Eso no debe ser nada fácil, ¿eh? No, no, es tiempo, ¿no? Constancia, pero así son las cosas, ¿no? Claro que sí, constancia, perseverancia Y bueno, de atrás teníamos a Isa ahí, tarareando la canción Teníamos una fan enamorada por allí, señores Y nosotros continuamos con un pase vinil Claro, le vamos a dar el pase a Isa con la sección gourmet Tarareando la canción Bueno, chicos, ahorita viene la parte que a mí me encanta Victor Elgar nos va a enseñar a hacer una ensalada gourmet Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victor Delgado Bienvenidos al espacio gourmet de vinil Estamos aquí para hacer una ensalada de salmón ahumado con espárragos Acompañado de una mayonesa de tomillo y ajo También de acompañante vamos a usar un chutney de durazno Que nos trae la gente de Orinoquia Si tenemos ya previamente hecha la mayonesa Simplemente agarramos un huevo, aceite de maíz o girasol Sal, pimienta al gusto Ajo también al gusto Pinagre balsámico Y queda la mayonesa Luego, pasamos a los espárragos Píquenlo con gusto Ya tenía unos previamente pelados Para continuar tenemos aquí unos portobelos Para limpiarlos, ¿ok? No vamos a usar el tallo en la receta Así que vamos a agarrar y quitamos el tallo Simplemente lo agarramos y giramos Y lo vamos a picar en trocitos pequeños Y recuérdense que a la hora de picar siempre es bueno tener los dedos de esta manera Para no picarse con uno Ni que haremos ningún tipo de accidente Ok, tenemos esto aquí Vamos a dejarlo por aquí previamente Ok Con el salmón humado lo que queremos es hacer una especie de tritas Ok, para ponerlo dentro de la ensalada Lo vamos a mezclar con rúcula Con los portobelos Y con los espárragos Entonces básicamente lo vamos a mezclar todo en un bowl Y vamos a tener la ensalada listo Ok, aquí ya buscamos la mayonesa Vamos a simplemente agregarla a nuestra ensalada Mezclarla bien para que esté todo bien integrado Y servimos y estamos bien Vamos a simplemente echar Esto también es al gusto, acuérdense las vinagretas Es a decisión de cada uno Simplemente por decoración agarramos un poco de aceite de oliva Y vamos así simplemente a manchar el plato Después de esto también hicimos una reducción de vinagre balsámico Manchar una cuchara Ok Y vamos a mancharla Vamos a ponerlo en el centro Ok Un poquito más de hacer un monte Y vamos a agregar ahorita el chutney de Durazno Ok, de la gente de Orinoquia El chutney de Durazno Vamos a ponerlo en un lado Simplemente así Con un poco de pan sueco Es un acompañante, recuerden Aquí tenemos la ensalada Espárragos y salmón ahumado Acompañado con un chutney de Durazno De la gente de Durinoquia Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy Espero que les guste la receta y que la hagan en sus casas Y bueno, nos vemos en otra oportunidad Chao Y bueno, ya estamos de vuelta con más de vinil Eduardo cuéntanos, ¿qué noticias nos tienes de cine? Claro que sí Para todos los seguidores del cine venezolano Pues les tenemos buenas noticias Y es que en Mérida Del 5 al 9 de junio Se estará presentando el séptimo festival de cine venezolano Donde vamos a ver una competencia de largometrajes de ficción Así que yo creo que va a estar bien interesante Para todos los que les gusta el cine venezolano Pues a Mérida a ver esa competencia ¿Qué tal, Edwin? Y sobre todo la parte de ficción Imagínense un James Bond o un Misión Imposible venezolano ¿Quién sabe? Son extraños, espero que no vaya por ahí Bueno, suena bien, suena bien Pero internacionalmente también les tenemos los estrenos para el mes de junio Que son X-Men del director Matthew Bond Cars 2 de Pixar Green Linter o Linterna Verde de Martin Campbell Y la segunda parte de Harry Potter 7 de David James ¿Qué tal? Sonaba bastante, bastante bien Sí, sí, chévere Hay que ir al cine, señores Hay que ir al cine Y bueno, nosotros estamos listos para darle la bienvenida a una excelente actriz Antes, antes de darle la bienvenida a esta excel... Cuando es en vivo estas cosas pasan, señores Puede pasar, así que nosotros vamos a darle el pase a Isa Isa, adelante Bueno, y ahora viene un segmento súper chévere y súper dinámico Nos van a enseñar cómo ejercitarnos desde la casa Amigos de Vinil, sean todos bienvenidos a su espacio Salud Para Ti En el día de hoy les enseñaremos un ejercicio básico del yoga Siendo un deporte reparador y beneficioso para tu vida Lo único que necesitarás es una colchoneta delgada y tu disposición Así que anímate y acompáñanos a llenar tu vida de vitalidad y energía Este deporte nació en la India y su principal virtud es que purifica nuestro cuerpo y mente Liberándonos de todas las perturbaciones de nuestro día a día Podrás trabajar el cuerpo Al mismo tiempo, te da la oportunidad de conectar tu consciente con tu inconsciente Para así conocer y aprender a controlar tus patrones mentales La posición que realizaremos el día de hoy será el conocido Saludo al Sol En primer lugar, debes tomar aire suave y profundo con la espalda recta Luego de ello, une las palmas de tus manos Inspira y estira los brazos lo más que puedas Arqueando el cuerpo hacia atrás Expira y con tus manos toca la punta de tus pies Lo ideal es que logres colocarlas planas en el piso siempre y cuando tengas las rodillas rectas Inspira y estira al máximo una de tus piernas Luego, estira las dos piernas y colócalas juntas Aguanta unos segundos tu respiración Expira y flexiona ambas rodillas hasta tocar el suelo Inspira profundo y baja el pecho Tras esto, baja tus caderas e inclina la cabeza hacia atrás Siente como todos los músculos de tu espalda se estiran y relajan En esta posición, lleva las rodillas al piso y flexiona tu cuerpo hacia adelante y estíralo lo más que puedas Toma un suave impulso con tus caderas y levántalas Sostente con tus piernas y brazos Apoya una pierna hacia adelante Luego, apoya la otra suavemente Inspirando profundo y sintiendo el aire fluir por todo tu cuerpo Vuelve a tu posición inicial Con este sencillo ejercicio Le garantizamos que obtendrá la armonía que necesita para vivir su vida llena de energía y bienestar Gracias Liliana por acompañarnos Se despide Karen Lare y esto fue Salud para ti Bueno señores excelente ese micro de yoga Hay que practicar para ponerse en forma todos nuestros viniles amigos deportivos Y bueno nosotros ahora sí ya tenemos acá en el sec de vinil a una pues talentosísima y bellísima actriz Ámbar Chacín Ámbar, bienvenida a Vinil, ¿cómo estás? Hola gracias, bien chévere, gracias por la invitación Nosotros contentos de que estés aquí Gracias Teatro, ¿eh? Teatro Cuéntanos el teatro, ¿cómo comienza Ámbar en el teatro? Bueno yo empecé en la Universidad Católica Este grupo lo denominamos Tucap Ok Yo empecé en el primer nivel, el primer nivel va muy ligado a toda esta experiencia que tenemos como grupo de la Fundación Medatia Que es la que nosotros somos como esa vez que son los niños con los que nosotros trabajamos dándoles talleres Y nos enseñan como las primeras niveles del teatro, de ahí pasamos a la parte más profesional que es la lectura dramatizada Que vemos clases con José Rafael Briseño para que nos enseñe algo de oratoria Y es actuación pura y dura, pura palabra y nada de movimientos en el espacio Es decir que manejan bastante la parte del teatro griego que es más que todo la palabra Sí, sí, bueno de hecho la última obra que hicimos aquí con José Rafael fue una obra griega, Disístrata La presentamos que era una adaptación de José Rafael Qué bien, excelente, ¿y alguna obra que estén presentando actualmente y que el público pueda asistir? Sí, sí, ahorita estamos presentando en escena 8 una obra infantil, Don Quijote de la Mancha También versionada por José Rafael Briseño Y es en escena 8, sábados y domingos a las 3 de la tarde, no se lo pueden perder La Dulcinea del Toboso, este intercambio entre las dos Mises Estefania Fernández, ex Mises Universo Y ahorita la posiblemente próxima esperemos mi Venezuela, que es Vanessa Goncalves Ellas son dos de las actrices Ellas intercambian para hacer mi papel Yo soy la esposa de Sancho Panza, Teresa Panza Y hago una mujer a la que le roban un beso Qué bien, mujer ¿Cuántas obras aproximadamente hay en el haber de Amber Chassi? Bueno, en la universidad de hecho como cuatro obras La primera, que era una obra colectiva que hacíamos todo el grupo de los muchachos nuevos Ok Lisístrata, Moliere, y no me acuerdo, más de la... Ah, sí, Canción de Navidad Que es la misma que presentamos en escena 8 también Presentamos Canción de Navidad y Quijote de la Mancha Ah, pero chévere, el Teatro Ucaple entonces les da proyección no solamente dentro de la universidad, sino hacia afuera, ¿cierto? Ah, sí, de hecho nuestro grupo, cuando pasamos el plano profesional ya pasamos a GoTeatro, que es la dirección de Virginia Ponte Qué bien, oye Amart, a futuro cómo te ves, te ves en la televisión o no, o de repente lo tuyo sencillamente el teatro, eso es lo que te gusta, ¿cómo lo ves? Este, yo prefiero más el teatro ¿Te gusta más el teatro, por qué? Me gustan más las tablas Me gusta más la idea de estar de improvisto, de estar en vivo, de la sensación de ese momento, es el último chance que tienes para hacerlo bien Bueno, y yo creo que es el último chance que tienes en esta oportunidad, porque llegamos a una sección en la que tenemos preguntas muy cortas, pero necesitamos respuestas rápidas Muy bien Así que el reloj está corriendo, vamos a comenzar, a ver, ¿los árboles crecen? Las hojas caen Las hojas caen, ok Muy bien, a ver, ¿un director? Aronofsky Muy bien, ¿y una película? Eh, So Perfecto, ¿un actor? Eh, Christopher Hempworth, el de Thor Wow, un sueño El papeado, muchacho El papeado, claro Un sueño Eh, ganar un Oscar Wow, excelente, ¿y un plato gourmet? Eh, un fondant de chocolate Uf, sabrosísimo, esperamos que podamos compartir uno aquí en vinil, a ver, y si no fueses actriz, ¿qué serías? Sería probablemente guionista Mmm, ¿qué nunca harías? Nada que tenga que ver con la política Ok Nada que tenga que ver con la política Y ahora que nombraste un guión, ¿qué guión serías sobre más o menos qué? Este, ciencia ficción Qué bien, ¿y en qué crees? En mí Qué bien Bueno, un sonido a la naturaleza que te gusta Eh, las olas, el mar Me encanta Qué rico, sabrosísimo Bueno, ¿y cuál es tu palabra favorita? Acción Excelente No 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 No